Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Vale, contenido de el Battle Patch. ¿Por qué? ¿Pero esta Valkyria es vieja? Vale, esto es lo de siempre. Bien, Kiket, pero si ya no se puede... Ah, bueno, sí, por abuso de fuego, amigo. Vale, un vídeo que no se puede ver, obviamente. Desafíos que no hay. Y una intro que te dan, obviamente, a flores según te compres el Battle Pass, ¿vale? Si os compráis el Battle Pass, el primer nivel, os sueltan a flores, que creo que esto va a ser la skin, además, que te dan. Porque te dan a flores con una skin especial, que debe de ser esta, que es la que te daban con el Year Pass. Supongo, ¿vale? La verdad es que está bonita. Y lo tienes dos semanas antes, ¿vale? Premium Pass, 1.200 créditos. No, esto no... 1.200 créditos, no puede ser, ¿no? Ah, sí, sí, 1.200 créditos. Sí, 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 perdón. Costará 1.200 créditos. Joder, perdón, que se me ha ido... Me he liado, me he liado. Que creí que 5 euros eran 1.600 créditos. He dicho, no puede ser. ¿Vale? 1.200 créditos, ¿ok? Y nada, viene flores lo primero. Vale, lo segundo, gratuito este amuleto del dólar. Y de pago una skin para el G36, que por cierto, me han dicho que está ch... Oye, está muy bonito, ¿eh? Así como de un billete, ¿no? Me he molado bastante. Me han dicho que está chetadísimo el G36, ¿eh? Que el nerfeo se le ha salido de las manos. Está súper fuerte. Vale, un buster de un día, un alfapack azul. Ay, mira, una skin de... Mira, una skin de estas que cambia el arma. Estas son las que molan. Vale, una skin de estas que cambia el arma de color azul para Yana y Nomad. 1.100... Uy, 1.100... 120 créditos. Unas gafas de sol de Yana, ¿vale? Para que vaya bien guapa ella, mírala. Qué guapa va con sus gafas de sol. Ahora que viene el calorcito. Skin de accesorio. Vale, skin de accesorio, pero solo para la RX. ¿Vale? Que es así para darle colorcito. Está guay, oye. Pues es una skin... Me parece curioso que saquen skins de accesorio universales y solo de armas. Pero bueno, ahí la tenéis. Pues son 100 niveles, ¿eh? Vale, esta skin de lesión, que no la vamos a ampliar porque sin más. Pues una skin de lesión sencillita, pero ahí está. Por lo menos ya no son las de antes que eran más feas. Esta me gusta más que las que daban antes. Y la skin a juego del arma, que oye, es bonita, no vamos a negarlo. Ahí está, ¿vale? Un amuleto del Wu de lesión y otro booster. Otros 120, ya van 240 créditos. La mosca, ¿vale? La mosca la tenemos aquí. Voy a poner el chat, chicos. Ahí. Vale. La mosca... Un alfapack legendario. ¿Vale? Un alfapack épico. Será gratuito, ese para todos. Amuleto de Braciu. El colgante de Han Solo. ¿Vale? Se parece un montón. Esta skin que hemos visto para lesión, pero esta vez para la Perjetroni. Ok. Se me salen los boosts por las orejas. Yo por eso los voy poniendo, en plan... Está bien. La cabeza de Blackbird, que dije yo que seguramente fuese de Battle Pass. Y correcto, es de Battle Pass. Mola. Y más ahora que se va a poder combinar... Es que ahora que se van a poder combinar los élites, mola un montón, ¿eh? Este es el peinado que me quiero dejar yo, ahora. Lo que pasa es que yo ahora voy de peinado y no tengo el pelo cortado. Pero más o menos este es el peinado que me quiero hacer. Para que lo sepáis. Otro booster. Skin para el AUG. Bastante bonita, la verdad. Está bien. ¿Vale? Uniforme de Blackbird. Cabeza de Wamai. Esta está muy guapa, ¿eh? La de Wamai. Me hace gracia porque está todo como enfocado a ladrón. ¿Sabéis? A ladrones y policías. Alfa pack azul. Alfa pack azul otra vez. Camuflaje que va a ser... O sea, ya no van a ser los uniformes esos en plan naranja. Sino que van a ser estos amarillos verdosos. Ok. Así que aquí lo tenéis. Qué pena que este arma la vayáis a nerfear hasta la mierda. Pero está guay. Como un plan de robo. De skin. El uniforme de Wamaldo. ¿Vale? Que mira, si la cabeza le queda bien. O sea, que este se va a desbloquear a gratis. Y es elegante. Booster. Aruni es esto. Joder, macho. Pero es que son horribles las cabezas estas, ¿eh? Bueno, cabeza para Aruni. Ahí está. Feísima, ¿eh? Alfa pack profesional. Uy, este sí mola, ¿eh? Este es de Alibi. Cabeza de Alibi. Lástima lo de la skin de Alibi, ya sabéis. Pero está muy guapa esta cabeza, ¿eh? Muy, muy guapa. Alfa pack épico para todos. Uy. Uniforme de Kaiz. Que creo que va a ser el del verde. Este que están dando, ¿vale? Vale, una serpiente. No una serpiente, no. Una anguila, ¿no? Bueno, lo que sea esto. Un pescado. ¿Vale? Un booster de otro día. Una pantera. ¿Vale? El uniforme de la Alibi. A juego con la cabeza. Bastante bonito también. Alibi es que... A ver si le hacen lo de... A ver si le hacen lo de... Lo de que los hologramas se copien. Bueno, la cabeza de Kaiz. ¿Qué pasa con esa cabeza? Vale, entonces todas las verdes van a tener... Todos los uniformes verdes van a tener esta cabeza que es horrible. Toma nota. Alfa pack azul. Bueno, igual hay gente que le gusta. A mí no me gusta. Uy, la guapa esta skin, ¿no? Bueno, un montón. Skin para la Alibi. Bastante chula. Alfa pack épico. Eso. Qué guapa. Esto es para Ace, ¿no? Vale, una cabeza para Ace. Mira, se le ve la barba y tal. Mira, tiene el pelito largo. No me lo imaginaba yo ver el pelo tan largo. Ahí lo tenemos al Ace. Se ve que toma poco el sol. Para la K-12. Porque siempre dan skins para la K-12. Tengo de skins para la K-12 que me van a salir por las orejas. Otra skin para la K-12. Booster. Amuletillo. Oye, estoy pensando que el chat está molestando para ver las skins y no me habéis dicho nada. Pero bueno, amuletillo. Skin. La del este. Alfa pack épico. Vale, el uniforme que va a juego con el este. Que bueno, está guay. Marroncito. Este se va a camuflar bastante bien por los mapas. La cabeza fea. Vale. Solo nos apetecía salir en el vídeo. Bueno, mira. Esta cabeza no está mal del todo. Es que estas gafas, tío. Estas gafas. Vale. Alfa pack azul. Goyo. Afeitadito. Hostia, esta cabeza de Goyo mola, ¿eh? Esta cabeza de Goyo está flama. Vamos por el nivel 43. Solo. Alfa pack azul. Skin para la escopeta esta. Skin para Bandit. Sencillo. Reemplazan el Durum. El Durum Ace. Outro Renown. Una skin con florecitas. Para que matéis en alegría. Vale. Alfa pack épico. Alfa pack épico. Este está muy guapo para Goyo. La chaqueta esta para Goyo. Aquí en plan... Elegante. De business casual. MP7 que le cambia un poco la culata. Y un poco más le cambia. Pero bueno, es diferente. Es una skin diferente, ¿vale? Pero bueno, esta tampoco es nada del otro mundo. Skin, vale. La verde para esta mujer también. Booster. Coño, este amuleto está guapo, ¿eh? Fuera broma. En plan... El amuleto está potentorro para Goyo, ¿eh? Para ir a juego. Créditos. No sé cuántos créditos llevamos yo. Alfa pack legendario. Vale. Skin de accesorios para la MP7 únicamente. Eso mola. Digital. Que esto lo dije en un vídeo hace un par de días. Azulito para... De alfa pack de este. Oh. Pero los ojos, chavales. Vale. La cabeza de pulse. Está guapa esta cabeza. Sí, está muy guapa esta cabeza, ¿eh? Vale, esto. Para la AK, la skin verde. Booster. A ver, no está fea esta skin. Lo que pasa es que si nos van a estar soltando a cachos, pues bueno, irán saliendo poco a poco para todos los alfa packs. O sea, todos los battle pass. Otro alfa pack azul. Sin comentarios. Una skin para la escopeta esta que no usa prácticamente nadie. Está bonita anyways. Alfa pack azul. Ahora viene lo gordo, ¿eh? Que ya empiezan los niveles 60 y tal. Ahora es cuando viene lo fuerte. Alfa pack épico. Bueno, un pulse versión... Police, madafaka. Amuleto. Skin verde de esta mujer. Amuleto. Skin verde. Buster. Alfa pack legendario. Alfa pack épico. No sé cuántos alfa packs hay. Habría que hacer la cuenta, pero bueno. Eh, hola. Esta está muy guapa, ¿eh? Nubia. Por cierto. Antes de que lleguemos. Estoy casi seguro de que la última skin va a ser la que se filtró. Que era como azul y... Y como de fuego. Yo creo que va a ser del battle pass esa skin, ¿eh? Que no va a ser de temporada. Ya veréis. Caveira. Alfa pack azul. Cero con bigote de señor. ¿Vale? ¿Señor? Hostia, este está guapo. Pero es que yo tengo a cero calvo. Es que cero calvo mola mucho más. Eh, un día de renombre. Dios, este es horrible. Es que es horrible, tío. Lo mires por donde lo mires. Es... Moscaveira. Es horrible. Un trajecito para nuestro... Para nuestro cero. Está bien. Mola llevar ahí las gafas. Está guapo. Como me gustan los cosméticos de Rainbow Six. Alfa pack épico. Eh... Amuleto para cero. Alfa pack raro. El uniforme... Lo sabía yo que también iba a ser del Battle Fast. Uniforme para Amaru. Esto me mola porque yo para Amaru no tengo nada. Dios para finca. Qué horror. Eh... Mosca finca por aquí. Eso. Eso. Esto es una balanza. No, no es. Sí. Eso lo voy a ver. Amaru versión... Vamos a la playa. Calienta el sol. ¿Vale? Joder, ahí a pendiente la han puesto, niño. Ahí está. Amaru que parece la típica madre de vacaciones, ¿eh? Parece la típica madre de vacaciones. Amuleto de finca. Alfa pack épico. Alfa pack profesional. Ya lo sabéis. Los llamo profesionales. Que son raros. Pero yo los llamo profesional, ¿vale? Igual que a vosotros os digo que os quiero. Pero en el fondo lo que quiero decir es que... Nada. Esto de finca. ¿Esto qué es? Hostia, esta skin está guapa. Yo que además para este arma no tengo un cagao. Bueno, skin como bañada en oro. Raro. Alfa pack raro. Mira, se les había olvidado dar la skin de pulse. Que pues bueno, ahí está. Un día de renombre. Alfa pack legendario. Skin de color azulita. ¿Vale? O sea, azulito, perdón. Verde. 120 créditos. El amuleto... Es mi amuleto. Maxwell. Es mi amuleto, en serio. ¿Qué coño será Maxwell? Ah, en el fondo es el de valor. Legendario. 120 créditos. Este amuleto otra vez. Pero si lo habéis dado antes, ¿no? Ese amuleto lo han dado antes. A mí no me estaféis, ¿eh, Ubi? Eh, mira. Ahí está. Eh... ¿Qué es esto? Coño. ¿Pero qué hace esto? Estás de quieto. ¿Dónde está? Míralo. Está aquí. Hemos sido estafadísimos, ¿eh? Hemos sido estafadísimos, 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 estafadísimos. ¿Dónde está? ¿Veis? Lo mismo. Bueno, esto yo no sé si es que se han equivocado o que igual se han equivocado, ¿eh? Estamos en el tercero, ¿verdad? El uniforme de Kassel, que está bien pepino. Oscar. Pues muchas felicidades. Gracias por esos bits. Lo que pasa es un día estupendo. Ahí está la chaqueta de Pulse. Alma de... Bueno, que también vale para Flores ahora. Y de Thatcher. Un día de renombre. Legendario. Ojo, da muchos alfapacks en el apartado gratuito, ¿eh? La cabeza pelona del Kassel, que está bien guapa. Bien guapa, bien guapa. Luego... Pues eso. Un... Abre y cerraduras. Épico. Skin que le cambia la forma al AK. Esto está guapa. Estaban más guapas las skins que cambiaban la forma del Battle Pass pasado. Pero bueno, estas están bien también. 120 alfapacks. Un montón de dinero que ojalá fuese real. Y lo que... Ah, no. ¿En serio? Ay, qué decepción. Bueno, pues la skin de accesorio... La skin de accesorio para todas las armas va a ser como con corazoncitos y tal. A ver, está bien, ¿no? Pero me la esperaba un poco más colorida, digamos. A mí que me gusta ir dando el cante. Pero bueno, está bien. Esto es para Flores, ¿no? Flores modo Freelancer. ¿Vale? Flores así en modo guapo. Flores de Fashion. ¿Vale? Flores Fashion. Esta está guay que las últimas skins sean para el nuevo personaje. ¿Vale? Flores bien guapo aquí. Y la skin final... Uf. Pues está bien cremita, ¿eh? La skin final. Y le cambia... Le cambia un poco la forma al arma o soy yo. A ver, ¿me lo pones con otro arma? ¿O me lo pones siempre con la de Vigil? Oh, está guapo, ¿eh? Esta skin... Ojo, merece la pena. 100 niveles. Pues esto es el Battle Pass. ¿Qué os parece? Pues ha molado. A mí me gusta. Pero... Creo que el pase... El pase pasado... Estaba mejor. Mi opinión. De todas formas, vuelven a ser 100 niveles. Son muchas cosas. Hay mucho booster que os da un montón de créditos para comprar alfapacks. Para comprar bundles. Para comprar muchas cosas. Recuperáis parte de la pasta. Os dan muchos alfapacks. Y... Y hay algunas skins que están muy guapas. En plan, estas son genéricas, ¿no? Pero hay otras que están muy guapas. Y además, os da el personaje... Yo creo que está bastante bien, ¿eh? O sea que... La anterior moló más, lo he dicho. Pero bueno, también es verdad que esta por lo menos es diferente. Porque se aleja del tono militar. Se mete más en el tono, en plan, como atracos. Y está guay. Hubiese molado que hubiesen metido alguna skin más policial, quizás. Y alguna más así como de ladrón. Pero bueno. Está bastante pepino. Me gusta. 10 de 10. Está guay que los battle pass sean temáticos. Adiós. Y... Cinta... Y... ¡Gracias!